La Federación de Funcionarios de Salud Pública La Lucha Constante para el Bien de los Trabajadores de la Salud Bueno, nosotros hace años que venimos, en 2013-2014 como Comisión Interna en el año 2014 entregamos 10.000 firmas junto con el movimiento usuario a quien era la directora de ACE en ese momento, Silva y a quien estaba como ministra la doctora Muniz cuando vinieron a inaugurar una pseudo sala de salud mental donde veíamos la necesidad de tener un CTI público en el cual se llevaron la firma porque aparte nos ponían siempre la excusa de que los profesionales de que ya no podían haber dos CTI porque ya se había financiado, se había arreglado con una mutualista privada aquí de Artigas en que se le iba a financiar para hacer un CTI privado y que el Hospital de Artigas pudiera tener uso de esas dos camas Pasaron los años, no hubo una comisión de seguimiento era un contrato cuando se inauguró el CTI público-privado acá de hasta el 2017, eso siguió, nadie sabía nada, nadie sabía nada no se sabía cuántos pacientes entraban, cuántos salían, el gasto y bueno, nosotros seguimos pinchando, seguimos pinchando este año nos movimos como comisión interna los compañeros aquí de Artigas volvieron a presentar el proyecto se reunieron con varias bancadas tanto del Frente Amplio como de la oposición llevando, también se lo hemos planteado al doctor Cipriani y bueno, nos han comunicado que dentro del presupuesto de los 820 millones que hay este año para el 2023 de ACE ayer, el día 28, cuando se les comunica a las unidades ejecutoras y a las regionales la plata que va a venir para la contratación de personal, aparecen en la unidad ejecutora 015 40 cargos nuevos, lo que tiene que ver eso con la plata para pagar los cargos para lo que tiene que ver con la inauguración para la realización de un CTI privado, público, perdón lo que no figura son los 30 millones porque esos 30 millones ya están destinados a arquitectura que tienen que ver con todo lo que es la parte edilicia visto los papeles ahora, visto plasmado, visto la resolución del directorio la verdad que como trabajador, como usuario y digo, nos deja muy contentos que esto, bueno entre dentro del presupuesto 2023 y esperemos que a fines del año 2023 podamos contar con un CTI público y la verdad que nos enorgullece porque muchos que a veces dicen que los trabajadores ponemos palos en la rueda hoy en día los que ponen palos en la rueda son aquellos que tienen intereses para que el CTI público no salga y bueno, mandan a otros actores o se mueven por otros lados para tratar de frenar como ya lo hicieron varias veces creo que en esta oportunidad no van a tener suerte y que Artiga va a poder contar con un CTI público La última, en dos palabras definime cuál es la relación de ustedes con la dirección del hospital que encabeza Ariadne Fontoura y al resto ¿cómo ha sido este año 2022? La relación que tenemos nosotros fue como tuvimos con todas las direcciones digo, nosotros siempre apostamos al diálogo y respetando los lugares de cada uno nosotros sabemos que la gestión tiene que ser su trabajo de gestión y los trabajadores en defensa de los que son los trabajadores cuando se plantea un problema cuando hay alguna necesidad de lo que tiene que ver que afecte con el servicio con los trabajadores se lo hemos planteado a la dirección hemos tenido una respuesta cuando no es en el momento en el correr de los días se nos responde a veces nos puede gustar o no pero bueno y cuando nos pusimos un propósito el propósito fue nosotros como trabajadores plantear los problemas que pasaba y bueno por suerte la región la dirección del hospital también lo ha entendido así y fuimos cada uno por su lado trabajando en conjunto que de última es lo que esto fortalece a que el hospital pueda salir adelante y va a rebundar en el día de mañana en lo que tiene que ver con la atención a los usuarios por otra parte un tema que continúa en Bambalinas es el CTI para el hospital local por el que se viene luchando hace ya varios años y al fin se ve una luz en el final del túnel para este 2023 manifestó Víctor Martínez bueno en lo que tiene que ver con lo que a nosotros nos respecta y a quien represento que es la Federación de Funcionarios de Salud Pública el martes pasado tuvimos un plenario delegado en el cual por amplia mayoría salió positivo los logros que hemos conseguido este año a nivel sindical y si bien sabíamos que cuando en el cambio de gobierno a través del Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Trabajo ACE y el MSP sabíamos cómo iba a ser el tema de la recuperación salarial que iba a haber una pancita en los primeros dos años y que se iba a recuperar al fin del ciclo de este gobierno bueno la idea en el año 2021 y 2022 fue buscar una estrategia de dónde podíamos nosotros apuntar para buscar ciertas partidas para que la pérdida no fuera tan grande que no sufriéramos una rebaja salarial y bueno en este presupuesto para el 2022 logramos duplicar lo que fue la antigüedad que para algunos compañeros de cobrar 3.500 pesos pasaban a cobrar 7.000 pesos se logró mantener un curso de capacitación en el cual ya estaba dado de baja fue lo último que se recuperó este año a lo último ya fue mantener la capacitación de los trabajadores que es un logro importante hasta el año 2025 inclusive se logró también duplicar el presentismo unos 1.500 pesos y aparte también el ingreso de 1.200 trabajadores nuevos a lo que tiene que ver con ACE 900 no médico y 300 por la parte médica y a su vez regularizar también lo que es la presupuestación que estaba trancada de compañeros de comisión de apoyo de más de 2.000 compañeros que van a pasar a ser presupuestados por la comisión de apoyo a todo eso hay que sumarle entre el 8.5 y el 9 que es lo que va a dar el gobierno en el 2023 de aumento cuando uno lo ve en el total ve que está por encima de la inflación y bueno lo que queda para los años que viene es una muy buena recuperación para algunos puede significar en los sueldos más sumergidos en ACE que son los primeros sueldos donde se cobran 30.000 pesos del ingreso a la función pública entre un 20 y un 22% de aumento y a medida que se van pasando las franjas a algunos las que perciben hasta 80.000 pesos un 16% de aumento en el acumulado total más los 1.500 pesos de COFE que fue lo que se sacó por partida antes de la rendición de cuenta Víctor hablemos ahora a nivel local se ha hablado mucho por ejemplo de la situación del hospital por ejemplo de la URA el CTI vamos a comenzar con la URA ¿cuál es la realidad puntualmente de ese servicio? Bueno como todos saben y se informó por parte tanto de la Federación de Funcionarios de Salud Público porque esto empieza en plena pandemia cuando se estaban saturando los hospitales las puertas de emergencia el primer hospital en sacar una puerta de emergencia respiratoria fue el hospital español y podemos decir que el segundo a nivel nacional fue el hospital de Artiga porque el 16 de marzo de ese mismo año que comenzó la pandemia ya funcionaba una emergencia respiratoria donde era la emergencia vieja y el tema de la URA fue bien clarito era armar servicios unidades de respiraciones agudas un CTI respiratorio vamos a decir para descongestionar lo que tenía que ver los CTI porque se hablaba en aquel tiempo de que los CTI iban a quedar colapsados y que los usuarios no iban a tener un lugar donde estar esa fue la conformación de la URA todos sabemos muy bien que esos fueron 4.000 cargos que se crearon que se crea con un fondo que viene que no sale ni de comisión de apoyo ni de lo que tenía que ver con la parte de la presupuestación es un fondo COVID que se creó para sustentar la pandemia y sabíamos que cuando el gobierno decidiera que bajara la meseta y que los casos estuvieran controlados y que la gran mayoría de la población estuvieran vacunados y a medida que los casos fueran disminuyendo esos cargos se iban a ir dando de baja porque no son contratos eso hay que dejarlo bien claro porque acá no hubo despido la gente que formó parte de esa trabajó en esa pandemia sabía bien que tenía una fecha de inicio y una fecha de final ¿en el contrato a término? contrato a término muy bien señoras y señores el edil departamental por el partido nacional David Da Costa también hace un análisis de lo que transcurrió este año 2022 post pandemia desde su punto de vista como edil oficialista bueno la verdad que gracias primero por la nota gracias por siempre estar bueno la verdad que un balance positivo lo que fue este año la verdad como siempre lo que hacemos nosotros escuchar a la gente y bueno estar ahí al lado de en todos los barrios recorriendo como siempre y bueno yo creo que con mucho trabajo hemos logrado muchísimas cosas para diferentes barrios y para el departamento también recién estaba agradeciendo en la radio ahí este el trabajo y error interesante importantísimo que cumplen los diferentes directores porque nosotros como edil sin la dirección de la intendencia sin el ejecutivo lamentablemente no podemos hacer nada y la verdad que fue un año muy positivo donde tuvimos como siempre algunos encontronazos por ahí pero siempre buscando la solución para el bien de la gente así que un año muy bueno y esperemos bueno que el año que viene podamos seguir trabajando de la misma manera ¿cuáles fueron los principales planteos que usted recibió y que pudo dar solución? y bueno yo creo que muchísimos lo que fue el año recorriendo siempre el departamento lo que es el tema de caminería rural en diferentes localidades el tema de agua en varios barrios y localidades también el tema de alumbrado público y bueno ese contacto permanente con los directores y con el intendente la verdad que sin ellos como te mencionaba recién no podíamos solucionar porque es imposible nosotros somos la caja de resonancia escuchamos las inquietudes de la gente y bueno elevamos la gestión del ejecutivo y bueno gracias a ellos se ha solucionado inmediatamente esos problemas la problemática de la gente usted ha participado también en lo que son las mesas de desarrollo rural también hay planteos del sector rural sí, sí por supuesto que sí yo creo que ahora más con esta época de sequía creo que es una de las problemáticas que afecta las localidades en el interior del departamento y bueno permanentemente estamos ahí yo creo que es muy bueno para nosotros como ediles escuchar a la gente estar ahí en esa mesa de desarrollo donde se juntan todas las comisiones vecinales los vecinos del pueblo digo, es muy importante para nosotros y bueno a raíz de ahí también poder trabajar en efecto de solucionar o intentar solucionar la problemática de la gente el tema sanitario el tema salud ha recibido en la junta departamental principalmente el tema de la falta de médicos de especialistas falta de medicamentos en el hospital sí, por supuesto que sí también hemos recibido eso es un tema que preocupa muchísimo la falta de medicamento principalmente medicamento básico que el vecino que la señora que el señor tiene que tener en la casa es algo que nos preocupa bastante y bueno hemos hablado también con las autoridades y bueno esperemos que haya una solución inmediata en ese sentido porque la gente no puede hacer rehen de la falta de remedio nosotros acá en la radio permanentemente estamos intentando lograr de una forma u otra los medicamentos que la gente necesita pero yo creo que creo no tengo certeza que el hospital tendría que tener esa solución para los pacientes que ya tienen allí con ASI ¿qué objetivos y planes tiene para el 2023? y bueno y seguir trabajando seguir trabajando incansablemente para eso nosotros desde el momento uno que asumimos como ediles es un compromiso que asumimos con la gente con el departamento y bueno lo venimos llevando bien y espero por supuesto que este año que entre sea mejor que este y bueno y poder seguir trabajando y le deseamos a todos los amigos la gente que nos está viendo un feliz año muy bien señoras y señores conocemos ahora la cotización de las principales monedas hacemos una pausa corrección hacemos una pausa a continuación venimos con el deporte la cotización de la moneda el estado del tiempo por supuesto en el último bloque ya para ver también los goles de lo que fue el campeonato de Wanderers en la pasada jornada